Murió Ulises Egeravide, cantante del grupo de rock cristiano Rescate. El músico fundó la banda en 1987 y, con ella, publicó ocho discos y consiguió reconocimiento internacional. Tenía 55 años. El cantante y compositor Ulises Egeravide, creador junto al estadounidense Jonathan Thompson del grupo Rescate, una de las bandas de rock cristiano más importantes y convocantes de Argentina y Estados Unidos, falleció a los 55 años de edad. La noticia sobre la muerte del músico oriundo de San Nicolás de los Arroyos fue confirmada por familiares y amigos a través de las redes sociales. Al Frente de Rescate, fundada en 1987, grabó ocho discos y cosechó reconocimiento internacional, además de nominaciones en los premios ARPA y premios Gardel. ¿Cuántas cosas quedan guardadas en un baúl? Ideas de lo que hubiera sido caminar todo esto con vos. Nos acompañaste siempre a todos lados. Con orgullo, deseándonos lo mejor. No podemos creer que te fuiste. Lo despidieron sus hijos Federico y Agustina, miembros del grupo musical La Feria. En tanto, Eyeravide, también diseñador gráfico y arquitecto, fue recordado por su amigo, el pastor Dante Gebel. Fuiste y serás el último rockstar de un ambiente que no tolera demasiado a los que sobresalen entre las ovejas clonadas, posteó Gebel. Un pionero que se atrevió a cruzar el puente entre la religión organizada y el público real, el que llevó el mensaje más allá de las barrocas paredes evangélicas, completó. Desde el Inamu lamentaron su partida y expresaron su acompañamiento a sus familiares y seres queridos en este difícil momento. Gracias. 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 Gracias.